bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en nomás de virreyes en nomás de chapultepec en miguel hidalgo en la ciudad de méxico la propiedad tiene 800 metros cuadrados total 800 metros cuadrados construido 5 baños 5 estacionamientos 4 recámaras 3 medios baños 3 años de antigüedad se vende moderna casa en nomás de virreyes en excelentes condiciones y con hermoso jardín de 200 metros con desayunador la casa cuenta con 800 metros de terreno con jardín y 800 metros de construcción en el primer piso la casa cuenta con sala comedor salón familiar cocina integral con cava de vivos cuarto principal con walking closet en el segundo nivel tiene tres cuartos 2 con baño y estudio además cuenta con cinco lugares de estacionamiento cuarto de servicio área de espera para choferes con baño no pierdas la oportunidad de conocer esta hermosa casa el precio de venta es de 4 millones 400 mil dólares para más información al más 5 2 5 63 3 21 91 35 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos